Eso, estreno, primera vez en Lima Y con la bendición de Dios, vuelvo con más fuerza que nunca Me dejó mi amor, triste y solita, solo me dijo adiós, nada así Me dejó mi amor, sin que le haga nada de mi vida en un instante Todo lo que me estás haciendo hoy, todo lo vas a tener que parar Yo te quise, te amé sin imaginar que un día sin motivo me ibas a dejar ¿Por qué, por qué acabas con todo mi corazón? Yo voy a morir de amor, por favor, no te vayas ¿Por qué, por qué acabas con todo mi corazón? Yo voy a morir de amor, por favor, no te vayas ¿Por qué, por qué me dejó mi amor? Y se fue, ahora en portugués, uniendo idiomas Me dejó mi amor, por favor, no te vayas Yo, por qué, por qué me dejó mi amor, por favor, no te vayas ¿Por qué, por qué, por qué acabas con todo mi corazón? Yo voy a morir de amor, por favor, no te vayas Eso, en primicia, por qué, por qué En portugués y en español, uniendo idiomas, uniendo corazones y culturas Másicas en lo estilo original Eso ¿Para qué hecho producciones? Estamos en vivo con las bellas de la cumbia también Eso ¡Qué lindo, qué lindo! Vamos a continuar